A pocos minutos de las once y media de la mañana vamos a continuar con nuestra siguiente entrevista. En esta ocasión les vamos a hablar de las precauciones que ustedes tienen que tener en estos días, en el verano, que aún nos queda, que es bastante largo y que nos queda que aguantar mucha calor en nuestra ciudad en los próximos meses. Pues vamos a hablarles precisamente de ello, de las precauciones que tenemos que tener. Y quién mejor que nos informe de esto que el director de emergencia del 061 de Córdoba. Está con nosotros José Franco. Buenos días, José. Buenos días, Rocío. Bienvenido. Gracias. Cuéntenos, ¿cuál es el plan que todos los años activáis por parte de emergencia del 061 para atender a las personas que se ven afectadas por estos golpes de calor que sufrimos en esta fecha? Bueno, el plan que el 061 tiene forma parte del plan que tiene toda la Consejería de Salud, en la que intervienen hospitales, centros de atención primaria. Es un plan que tiene ya ocho años de rodaje. Y lo que se hace ya desde principios de junio, desde aproximadamente el 1 de junio hasta el 15 de septiembre, más o menos, es tener establecido una serie de medidas para informar a la población y para actuar en casos de que se produzcan altas temperaturas. Lo que se hace es seguir estrechamente lo que ocurre cada día, con una previsión de temperaturas de aproximadamente una semana, de tal manera que sabemos en cada momento en qué situación de riesgo estamos. Ahora, por ejemplo, estamos en una situación de riesgo cero, de alerta verde, que se llama, porque no está previsto en los próximos cinco días una alta temperatura. En el caso de que llegáramos a las situaciones más extremas, la alerta roja, que el año pasado, por ejemplo, en Córdoba no hubo ningún caso, en ese caso se tomarían medidas, además de la información que se está dando a la población, se tomarían medidas en relación con los pacientes más vulnerables. Son pacientes mayores, que tienen una serie de patologías, que suelen vivir solos, tienen más dificultades para enfrentarse a este tipo de situaciones, y en estos casos, especialmente con estos pacientes más vulnerables, se realizan una serie de intervenciones por parte de los centros de atención primaria, por parte de las enfermeras, fundamentalmente de los centros de salud y de las gestoras de casos, y se controlan a estos pacientes para evitar situaciones de riesgo. Pero nosotros lo que hacemos desde el 061 es estar pendiente de todas las situaciones de urgencia y emergencia que se puedan dar. El año pasado pasamos las 60 casos de urgencia debido al calor en la provincia, en Córdoba, y hubo el año pasado dos casos extremos de fallecimientos por golpe de calor en la provincia. Fundamentalmente, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen? Creo que eso es lo más importante que tenemos que transmitir a la población. Lo primero que tenemos que transmitir es que es necesario cuidarse. Entre todos tenemos que cuidarnos frente al calor, y la manera de evitar problemas es refrescarse, refrescarse bien ingiriendo líquidos, agua, fundamentalmente, leche fresca, zumos, el gazpacho, que es una solución fantástica que tenemos para el calor, evitar bebidas alcohólicas, evitar cafeína, y, aparte de refrescarte con la ingesta de líquidos, evitar situaciones de riesgo como puede ser el trabajar en las horas extremas al aire libre. Si tenemos que hacerlo, pues entonces lo haremos con la medida de seguridad que corresponde. Debemos evitar el consumo de alcohol, como decía antes, todo ese tipo de situaciones de riesgo que sabemos que se asocian al calor, y extremar los cuidados, si tenemos familiares en esta circunstancia, extremar los cuidados con determinados grupos de población. Los mayores de 65 años con enfermedades que viven solos, y los niños pequeños. Los niños pequeños tienen menos capacidad para controlar, para la termorregulación, para controlar la temperatura corporal, y están más expuestos. Entonces, los padres y madres tienen que, las madres y padres, tienen que tener especial cuidado en esta época, protegiéndoles del calor, hidratándoles como venían haciendo, con la misma pauta que tuvieran, pero con especial cuidado a la ingesta de líquidos. Es necesario beber, aunque no se tenga sed, en algunos casos, ¿no? Sobre todo estos pacientes más delicados. Digamos que estas son las recomendaciones fundamentales, y muchísima atención, muchísimo cuidado con los mayores y con los niños. Eso es. Hay una página de la Consejería de Salud, junto a andalucía.es, barra salud, barra cuidados calor, donde hay muchos mensajes sobre cómo prevenir situaciones que se dan en el verano, en la playa, por las comidas, por el calor, y en caso de duda también pueden llamar a la Salud Responde, es un teléfono que conoce casi toda la población, porque es el mismo que se utiliza para la cita previa, al 902 505 060. También pueden llamar para consultar si tienen alguna duda con respecto a los cuidados para ellos mismos o para un familiar. Cuando se tenga una situación de este tipo y queramos ponerlo en contacto con los servicios de emergencias, ¿cómo podemos hacerlo? Llamando directamente al 061. El golpe de calor, que es la situación más grave que se puede dar, porque el calor produce distintas patologías, normalmente leves, pero pueden agravarse. Cuando notemos situaciones en las que ya hay un calor intenso, un agotamiento importante, cefalea, eso puede acabar desencadenando en el cuadro que se conoce como golpe de calor, en el que el paciente ya pierde el conocimiento, estamos hablando de una temperatura de 39,5-40 grados, donde inicialmente se suda muchísimo, pero después la piel está muy caliente y ya ni suda. Estamos hablando de casos extremos. Cada vez que se sospeche, que se empieza a dar una situación de gravedad, lo adecuado es llamar. Y en función de la situación, de las preguntas que se le hagan y lo que nos cuentan, pues enviará un recurso, se darán consejos para resolver la situación. Pero especialmente este tipo de situaciones, lo que recomendamos es, ya más rápido, atender a los consejos que se le den. Que le dan los profesionales sanitarios. Claro, porque mientras llega la ayuda del profesional que corresponde, el profesional de atención primaria o del propio 061, según el caso, mientras llega la ayuda es muy importante, pues en estos casos refrescar al paciente, evitar llevarlo a un lugar fresco. Todo este tipo de cosas se pueden hacer mientras llega la ayuda que corresponde. Pero lo suyo es llamar y seguir las indicaciones que se le dan por parte del centro coordinador. José, hasta el día de hoy, en lo que llevamos de verano, ¿habéis tenido muchas llamadas? ¿Ha habido muchas situaciones de este tipo en Córdoba? Bueno, empiezan las llamadas, pero ahora esta semana pasada fue quizá la más compleja. Hemos tenido un caso de golpe de calor, que atendió el Distrito Sanitario Sur de Córdoba, en la zona de Cabra, y bueno, pues el paciente está ingresado, se está tratando y esperemos que evolucione lo mejor posible. No me costa otro caso todavía, nos queda mucho verano. Entonces, no hay que bajar la guardia ni muchísimo menos, aunque este año las temperaturas han empezado un poco altas, pero esperemos que durante el resto del verano no tengamos muchas complicaciones. Pero todos los años ocurre algo, por eso es necesario el reiterar estos mensajes. Todos los años hay alguna situación, sobre todo en este tipo de personas que comentamos, y es necesario tenerlo presente. Ya llegarán otras épocas del año que nos podamos relajar en cuanto a este tema. En aquellas casas que, por ejemplo, aún no se tenga el sistema de refrigeración, porque por distintas circunstancias no se pueda, ¿cuáles son las recomendaciones que realizáis para estar en casa de la manera más fresca posible? Es necesario buscar un lugar fresco donde encontrarse. Hay domicilios en los que esto es muy complicado. Ahí, si además ocurre que en ese domicilio es una persona mayor, sola, que no se puede valer, esto es bueno que se le comunique al centro de salud para que la enfermería siga a este paciente. Pero en general lo que se debe hacer es abrir las ventanas, refrescar el domicilio, siempre y cuando la temperatura de fuera sea menor. Es decir, en las horas de más calor, entre las 2 y las 5 de la tarde, pues es preferible casi evitar que entre el aire de la calle, porque probablemente lo que haga es calentar más. Pero refrescar y airear la casa en el resto del tiempo es adecuado. Si dispone de un sistema de refrigeración, pues colocarlo en una temperatura adecuada, evitando pasar frío. Es decir, tampoco es bueno enfriar demasiado los domicilios. Hay quien pone el termostato 20-21 grados, que es una barbaridad, que lo único que provoca es una reacción inadecuada, sobre todo en las personas mayores y en los niños. Y bueno, está previsto precisamente en los planes que en situaciones más complicadas, en alerta roja, en personas mayores, se les traslade a lugares más frescos para evitar este tipo de situaciones. Estamos hablando de estos pacientes. En concreto, el año pasado se estuvo siguiendo unos 900 pacientes en situación vulnerable de la provincia de Córdoba. Y estos son los que especialmente preocupan y que todos, de alguna manera, vecinos, familiares y servicios sanitarios, tenemos que estar pendientes. Tienen menos capacidad para aguantar esta situación que nos llega. Pues ya saben ustedes que estas son las principales circunstancias en las que, si se encuentran en estas situaciones límites, pues deben de llamar rápidamente al 061. También nos gustaría, José, que nos comentase si nos pudiera dar algunas nociones de cómo estar, de cómo comportarnos cuando estemos en piscinas, en playas, porque también se dan situaciones de emergencia en estos lugares. Sí, bueno, yo animo a consultar la página web de la consejería y a consultar a Salud Responde para dudas concretas. Pero, en general, las precauciones son las que conocemos, pero no estamos a repetir en cuanto a la piscina y también en la montaña. Es decir, cuidado con el sol, en primer lugar, protegerse del sol, gorras, gafas adecuadas para proteger la vista, evitar la exposición al sol en las horas de mayor calor, entre las 12 y las 5 de la tarde, controlar las comidas, hacer comidas ligeras, evitar la inmersión inmediatamente después de comer, lo que se conoce como el corte de digestión. Bueno, pues esto se debe a comidas excesivas, a unas altas temperaturas, y que además entramos al baño inmediatamente después de haber comido. Entonces, hay que reposar la comida. Es importante que la comida sea siempre ligera en estos casos. Y, en general, protegerse, refrescarse. En el caso de montaña, bueno, pues si vamos a algún sitio de vacaciones en montaña, y sabemos que hay insectos especialmente importantes en esa zona, pues llevar una loción protectora, pero, sobre todo, protegerse del sol y del calor. José, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Y habernos hecho estas recomendaciones. Ya saben, tenganlas ustedes en cuenta, que es importante estar informados de todo esto. Muchísimas gracias. A vosotros. Vamos a continuar, pero antes hacemos una breve pausa publicitaria y rápidamente volvemos. ¡Gracias!